Vecinos de El Porvenir reclaman porque actualmente se vienen realizando una obra de mejoramiento de redes de agua y desagüe, obra con la que cuentan según manifiestas desde hace dos años. El Porvenir no va a permitir que el alcalde rompa este desagüe que está nuevo. El Porvenir va a decidir su destino, pero si el alcalde quiere hacer un trabajo acá, que venga y converse. Esto no es problema de funcionarios, no es problema de gerentes, no es problema de lo que es el alcalde. Es la autoridad de Guaral y por lo tanto al señor alcalde aquí en El Porvenir no lo conocemos. Además son caprichos políticos que está haciendo el alcalde acá. Según algunos de los enardecidos vecinos, mencionaron en su queja que al parecer la actual gestión quiere romper la obra que hizo el anterior alcalde. Todo se cambió. Estos son los planos que están mostrando que nuestro trabajo es reciente. Es cierto es la cosa. Y por lo tanto el señor alcalde quiere destruir lo que de repente, quizás, tal vez, no lo sé, porque lo hizo el alcalde anterior. Entonces esto es político. Este Porvenir, su desagüe es nuevo. No lo está, no se lo han regalado tampoco. Ellos piden que en vez de volver a realizar esta obra en El Porvenir, destinen el dinero para realizar el asfalto que les hace falta. De que como no es el dinero de los funcionarios, no es el dinero del alcalde, entonces solamente lo gastan. Y es más, ¿por qué? Para que también reciba la felicitación del presidente de la república por hacer gastos. Que hagan gastos planificados, gastos científicos, no gastos tontamente, gastos al azar. Y no lo vamos a permitir. Que el señor alcalde tenga en cuenta esto. Si él quiere enfrentarse con El Porvenir, pues aquí estamos. Aquí estamos. Ya le hemos dicho nosotros al ingeniero de la municipalidad, no vamos a permitir nosotros. Va a ocurrir alguna desgracia recién, si no obedecen, que nosotros estamos diciendo, no vamos a permitir. Pedimos que no nos toquen porque este ahora es nuevo y esa plata también que va a gastar inútilmente, que lo utilicen para el boulevard que va El Porvenir. Si esa plata o el alfaltado de pizza, porque esa plata ya está destinada por El Porvenir y El Porvenir tiene su destado de nuevo, que se puede separar otras obras que se puede hacer acá. ¿Por qué somos más de 100, más de 120 propietarios? ¿335? ¿335 propietarios? ¿335 propietarios? ¿335 propietarios? ¿335 propietarios? ¿335 propietarios? ¿335 propietarios? Y si no, que todos no están porque la mayoría de la gente trabaja. Trabajan. Mira, miren ustedes, esta calle está abandonada. Nuestros vecinos todos los días sufren con el polvo. ¿Por qué no nos hacen el trabajo de una vez? Que pongan la pista o pongan el boulevard, pero que hagan algo. ¿Por qué no nos hacen el correo?